me la atravieso a lo que venga al tigre, al león, al cocodrilo ay pero ay oye niño, chicos, ven acá, ven acá, mira a ver, ¿cómo te llamas tú? Carlos Carlos, ¿y tú vives por esta zona? Claro, yo vivo por aquí cerquita Carlos, mira a ver, estoy bastante nerviosa, asustada, mejor dicho aterrorizada yo vivo de aquel lado, las fincas que hay es que están allá bueno, yo soy la dueña sí, 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 al lado del señor Carlos, imagínate yo soy la dueña de todos esos animales que están ahí ajá, la dueña que tiene ahí unos animales, sí, babilla entre ellos, babilla, cocodrilo, todo así es se me ha salido el cocodrilo ¿sí? se me ha salido de la represa y yo creo que está por estos lados tú no lo has visto por acá no, por aquí cerquita yo no lo he visto la verdad que yo cuido aquí, paso cuidando la pos si pasa aquí, la verdad que por aquí no lo he visto si yo lo veo me ayudas con eso claro, cuando quedo de una enseguida que se lo cojo a mí me han dicho que tú eres un cazador de animales soy un bárbaro, de animales salvajes de lo que venga patrona, yo me la atravieso a lo que venga, al tigre, al león no creo cocodrilo, yo también tengo malla para cogerlo ¿me ayudarías? ajá te ofrezco una recompensa de 3 millones de pesos ajá pero él es agresivo, mira, él es así grande, así grandote esa vaina ataca, te puede hasta morder eso se le puede poner algo patrona, eso se busca algo o se le tira una malla yo, yo veré como lo cojo tú te le mides a eso desde que me le mido, me le mido entonces no le tienes miedo a ningún animal a ningún animal por eso sí, pero si se te presenta ahora mismo por aquí no, si me presenta ahora mismo lo cojo patrona ¿y cómo lo cogerías para ver? lo cogería, o sea, yo me le pongo y tal me le meto, lo cojo sin miedo sin miedo vas para esa para esa de una de una patrona mierda, pero es que esa vaina me preocupa porque eso puede hacer daño por aquí cerca no, yo me le tiro y yo lo cojo patrona ¿seguro que tú has vigilado esta zona por completo? los dos vigilos y lo cojo de una me le meto son tres millones de pesos tres millones pero tú lo tienes que abrazar y llamarme enseguida yo lo cojo de igual manera, ya pero le das duro duro entonces usted, yo apenas que se lo cojo yo enseguida la llamo ¿a dónde la puedo llamar? pégame el grito si sea que yo vengo yo estoy por aquí cerca, oíste seguro esa vaina es un peligro ya, ya, enseguida ay, pero venga, venga oye ven acá no huyas así mira, eso es de mentiras inflables un cocodrilo de juguete pero tú me dijiste que eras el más valiente pero mira eso no hace nada ven, ven, sal de ahí no, no, no tienes que explicarme, hablarme porque mira, yo vengo ya pero tú me dijiste que no le tenías yo estoy sufriendo el corazón, amiga yo estoy sufriendo el corazón, vea pero es una broma eso es una broma era para probar de verdad tu, tu fortaleza tu agilidad tu valentía no, no, sí pero para tú mire es una broma es una bromita es una bromita cálmate sí